según nuestra agenda yo le decía a los compañeros que mi bolso y mi agenda alguien la la tomó por equivocación ahí está, ya apareció mi bolso aquí estaba mi bolso gracias Amilcar, gracias, gracias, yo sabía que que aquí en la mesa de adelante no lo toman, ¿verdad? William ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios pero si yo demuestro que alguien lo tomó y lo dejó ahí bueno vamos a continuar hermanos teníamos pendiente tres temas, yo no sé si alguien pudo revisar y darle una ojeada a este cuadro que nos dejó Christel no lo vamos a poder leer desde ahí pero igual Christel nos lo ha mandado varias veces a nuestros correos, igual lo vamos a volver a socializar en eso habíamos hablado del tema uno, de ver el tema de contenido cómo hacemos esa estrategia para el tema de contenido en estos momentos entonces yo quiero abrir la discusión con ustedes para que podamos ir viendo cuáles son nuestras ideas cuáles son nuestras inquietudes que tenemos ahí nos previsieron varias preguntas decirles que no se preocupen que el compañero Juan está levantando la memoria entonces está está redactándose y está digamos tomándose nota de todo lo que vamos a hablar y discutir hay una persona encargada de la memoria que esperamos tenerla no más allá de unos ocho días terminado el evento o si antes de irnos pues lo podemos socializar y así tener digamos los acuerdos y lo que vayamos discutiendo las presentaciones también está Néstor Néstor ya tiene un USB él va a estar tomando todas las presentaciones y al final del día o al final del evento él puede trasladarle a cada uno de ustedes digamos en su USB o en su computadora las presentaciones para que todos tengamos las presentaciones entonces Néstor nos fue a traer ahorita los compañeros de COICA que vienen llegando pero él ya tiene la presentación de Cristín y va a tener las otras presentaciones entonces no nos preocupemos que las presentaciones las vamos a tener ahí ordenaditas para que cada uno pueda llevárselas en su respectivo computador o USB que tengan o llave maya le llaman aquí ¿verdad Donald? Bueno vamos a hacer una primera ronda sobre el tema de contenido y las estrategias de los temas a abordar en el Congreso Mundial ya Cristín nos decía también que va a haber una primera reunión va a ser el 24, no el 25, 26 y 27 de marzo es terminando el Congreso la siguiente semana en México entonces hay que ver también esos procesos para poder incidir está abierto el espacio queremos escuchar, tenemos a Juanita que también conoce mucho del tema que nos puede apoyar con sus ideas que es el punto focal de áreas protegidas de pueblos indígenas en Latinoamérica abrimos el espacio hermanos yo creo que lo que podemos hacer ahora aprovechando que están los demás compañeros y compañeras ver por temas que temas nosotros rápidamente que temas nos estaríamos interesados priorizando porque pensar que 8 temas vamos a estar también es muy ambicioso porque las presentaciones tienen que ser de calidad igual además de eso y además de esto no quiere decir que los 8 temas los 8 no nos interesan nos interesa pero uno tiene que ser más cual de los que están allí cual nosotros pensamos que podemos priorizarlo y darle mayor énfasis esto es uno luego después de esto yo creo que no sé Ramiro no tenemos podíamos poner por tema primero el primer tema ya y luego ir viendo buscando algún insumo del grupo que piensan en ese tema ya luego después que pasemos esa fase luego entrar en la estrategia de levantar los fondos para tratar de asegurar unos mínimos hermanos y hermanas que puedan estar en el Congreso Mundial ¿podrías poner ahí? el primer tema que se va a discutir allá el tema número uno mejor dicho no es el primer tema que se discute el uno está alcanzando metas de conservación no sé qué idea tiene el grupo porque la idea es que yo pienso que no es que Onel diga qué tema sino que el grupo porque los que vamos a estar presentes en Sidney vamos a llevar las observaciones de ustedes ya entonces nosotros creo que ustedes deben participar en indicarle que cómo lo ven ese tema si es prioritario o podemos dar un seguimiento a esa porque lo que no se puede dejar como lo ha hecho Ramiro también al grupo solamente porque si no al final si hay un tema que ustedes consideran importante no se recoge igual van a decir mira no se recogió nada de nosotros o ellos el grupo decidió por sí sola entonces me gustaría que viéramos esto el tema de alcanzando metas de conservación el segundo es respondiendo al cambio climático yo creo que es un tema que nosotros los pueblos también estamos impulsando el tema de cambio climático mejorando la salud y el bienestar apoyando la vida humana reconciliando los retos del desarrollo allí yo creo que es uno también para mí un tema que también hay que poner atención puesto que en el tema que estamos trabajando el tema con el Banco Mundial y otros organismos ya la UCI igual podríamos darle énfasis a esto mejorando la diversidad y la calidad de la gobernanza es otro tema que yo creo que hay muchas experiencias de cómo los pueblos indígenas han han hecho el tema de la conservación yo creo que aquí podemos dar muchos aportes y respeto al conocimiento de cultura indígena y tradicional claro como el nombre lo dice igual eso tiene que ver con nosotros inspiración a una nueva generación inspirando a una nueva generación estos son ocho temas y nos gustaría la opinión de ustedes ya no sé si comieron demasiado ya a William lo invito un dirigente de mucha experiencia que nos puede también ilustrar algo no hay opinión por favor no dejen que yo pienso que en el marco del foro indígena en esta región de Mesoamérica pues yo creo que hay organizaciones aquí que están bien definidos en qué en qué área están enfocándose y desde allí yo creo que debería de plantearse estas prioridades porque en forma general yo estoy de acuerdo con los temas enunciados ahí porque el tema dos como foro indígena tenemos este trabajo de cambio climático igual como Red de Mujeres también estamos viendo el tema de biodiversidad y cambio climático y sobre todo también el tema siete que ese es el que creo que ese no puede salirse del contenido igual en el tema si puede seguir bien avanzando aquí pues podría ser en el otro que bueno el grupo cinco igual y también sobre todo el tema de gobernanza que ese también debe ser una de las prioridades para los pueblos indígenas bueno todos los temas son importantes pero hay que como lo dijo no sé si si Ramiro que no podemos estar en todos había que ver y muchos de los temas son transversales también así que yo creo que más o menos entre tres o cuatro temas podíamos seleccionar y esos serían los cuatro que yo por lo menos también estoy de acuerdo además de los temas de los puntos que se va a tratar de la prioridad que si no también necesitamos temas específicos en tema de la gobernanza un ejemplo que tema vamos a tocar en el tema de gobernanza uno de los temas como cuna yo podría decir como la autonomía juega un rol importante para la conservación que muchas veces los las instituciones los gobiernos tienen una visión equivocada que con la autonomía pierde todo eso al contrario fortaleza al tema de la conservación y podíamos exponer esa es la experiencia de los cunas como lo hemos manejado bueno mi amigo Toño después el compañero quien más muchas manos muchas manos bueno gracias hermano creo que hay algunos temas que bien podrían este por su su calidad que están enfocados estar en cualquier de los otros por ejemplo mejorando la salud y el bienestar apoyando la calidad de la vida humana inspirando una nueva generación respeto al conocimiento no respeto al conocimiento y bienestar podrían estar en otros y darle prioridad respondiendo al cambio climático reconociendo los retos del desarrollo y mejorando la diversidad y calidad de la gobernanza esos tres para nosotros serían los más importantes y que pueden estar incluyéndose los otros como algunos subtemas porque si poder ingresar a todos es muchísimo tiempo y no nos va a alcanzar una aclaración Cristina permítale la aclaración y nomás información yo creo que deben mirar como organizaciones o comunidades locales ustedes pueden presentar algo y participar en una de las sesiones independiente de las redes no es cierto eso es algo importante hay que pensar eso en el nivel de base como redes igual si quieren impulsar algo más fuerte yo creo que sería bueno organizarse como red para impulsar un mensaje o para llamar los donantes mayores para tener una conversación entonces hay que mirarlo de esa forma también a través de grupo 7 esto es que nosotros estamos manejando igual vamos a pasar algunas propuestas de grupo 7 hacia otros grupos donde el tema conviene más también para asegurar que la voz indígena está representada a través de los otros grupos entonces para mirar ok y no sé si alguien también han ingresado en el sistema han presentado una propuesta nadie gracias permítame hacer una sugerencia yo considero que estos espacios son obviamente espacios de alto nivel y muy importantes y en ese contexto obviamente la presencia o la incidencia que se puede hacer como organizaciones o como pueblos indígenas es clave yo considero que depende de la delegación o los equipos que se vaya a conformar para mí sería importante que tengan presencia en todos los temas porque es un espacio para generar incidencia que de ahí se organice posiblemente con mayor énfasis en unos temas como cambio climático por ejemplo puede estar bien pero debería tener presencia nuestros hermanos indígenas al menos de América Latina y del Caribe en todos los temas es decir unos con mayor experiencia porque vienen manejando ya desde las organizaciones o de las redes las temáticas y prepararse para algunas temáticas que posiblemente no estamos abordando pero que debe tener presencia debería tener y yo considero que ahí obviamente depende mucho de cómo se arme el equipo o la delegación que vaya a participar porque como vuelvo a repetir son espacios de alto nivel son espacios que se dan con un periodo bastante tiempo y se deja un mensaje claro entonces en ese contexto yo sí considero que sería importante que se participen todos los temas dando un mensaje claro obviamente desde el movimiento indígena en América Latina ok ok una propuesta en el sentido que se forme el grupo y que se pueda estar en todas y algunas claro tomando prioridades pero bueno vamos vamos a escuchar las opiniones solo un paréntesis lo que Cristian nos dice es muy importante lo que queremos también es ver que alguien nos diga mire fíjense que respondiendo al cambio climático a mí me gustaría ahí presentar los impactos del cambio climático en la región que Doña Lola está terminando su estudio entonces nosotros estamos haciendo un proceso de mostrar cómo las áreas protegidas y el cambio climático y los pueblos indígenas tienen una alternativa eso puede ser para digamos también tener un mapa de qué podemos ir a presentar ese es el punto no necesariamente hacer una discusión política eso las redes van a tener posicionamientos y todo pero esas experiencias concretas cómo empezar a apoyar a pesar de que cierra digamos hoy la presentación de temas cómo nosotros tenemos digamos un banco de datos ahí un poco lo que pasó con el congreso Donald digamos ahorita la gente mandó sus temas nos mandaron media página nos mandaron dos páginas a la hora de empezar a armar la agenda nosotros tomábamos y decíamos aquí está tal fulano y tiene esta experiencia y se puede colocar en esto pero por ejemplo me preguntan ahora o nosotros vamos a México el 25 y nos dicen qué experiencia puede hablar sobre mejorando la salud y el bienestar se queda uno parado diciendo y a quién pongo pero entonces aquí estamos ahora delegados comunitarios delegados de la red delegados de todo decir nosotros estos temas nos interesan y yo puedo construir esa media página si eso es la idea o sea la idea que tengamos presentes los temas generales que se va a tocar y qué aspectos nosotros queremos llevar el mensaje que queremos llevar ya sea por nuestra experiencia y propuestas que debe haber por eso yo decía que en el grupo de gobernanza yo puedo preparar sobre la autonomía y la conservación gracias masadule mire a veces uno viene a estos foros y a veces uno evita de hablar porque a veces pensamos que todo está dicho y no está dicho gracias gracias mire ahí vemos alcanzando la meta la conservación respondiendo al cambio climático mejoramiento de la salud y eso es lo que hemos dicho en estos 20 años en estos 20 años después de la pacificación de Centroamérica mire pero si uno ayer en la asamblea del SICA le manifestábamos de que tenemos que mirar para adentro para nuestras tierras y nuestro territorio si vemos rapidito un diagnóstico ahí no vemos el tema de la economía y territorio indígena si está hay que ponerlo con nombre y apellido porque la región de Mesoamérica y los nuevos cambios de gobierno en Centroamérica o en Mesoamérica la riqueza hídrica están en nuestro territorio y lo digo por Panamá aquí me acompaña el compañero de la coordinadora la coordinadora de Pueblo Nove entonces nosotros aparecemos en la región que no que somos pobres que está desnutrido hace un año yo estaba gordo ahora me vieron los muchachos llegando el impacto de UNURRED de RED en Panamá mire no es posible que otros estén definiendo la oportunidad de definir una agenda específica el tema de la economía de los recursos naturales tenemos que tratarla en el nivel local comunitario a nivel nacional y en el tema en los foros o en los eventos internacionales porque debemos construir una propuesta el tema Panamá me centro en Panamá porque Panamá presenta una de las mejores economías en América Latina el per cápita de Panamá no hay pobres no hay pobres pero los indígenas no estamos en esa línea de pobreza entonces propongo que un tema establecamos el tema de la de la economía y territorios indígenas porque que entra allí el tema de la comercialización de los productos que salen de los productos que salen de la materia prima que va a entrar nosotros estamos enfrascados en Panamá el pueblo no está enfrascado en Panamá con el tema de la hidroeléctrica que hay un multimillonario en América Latina Carlos Elín tiene una concesión dos concesiones la cuestión de Panamá es seria y estamos enfrascados los emberá y los cunas el tema de la interconexión Panamá con Colombia y eso lo van a retomar y lo van y lo tienen en el debate lo tiene el BIT en el debate lo tienen las bancas internacionales el otro tema que queríamos en el caso de los emberá del territorio de emberá es que el tema hay área protegida impuesta por los gobiernos y hay área protegida que lo estamos creando los territorios y las comarcas indígenas en Panamá entonces habría que mirar en esa agenda esos dos elementos traemos porque tenemos experiencia en el caso de los emberá tenemos la tierra ya mediante mapeo propio el tema de la tierra de subsistencia biocultural ya lo tenemos y eso lo queremos hacer queremos legislar sobre ella para que sea una ley propia de los congresos de la comarca o de tierra colectiva y someterlo al órgano del congreso del país esos dos elementos yo quería traer porque no vi el tema económico de los territorios con los recursos que tenemos que nosotros tenemos que nosotros mirar para adentro el desarrollo sostenible sino no mirar la economía desde una agenda internacional de los organismos una agenda propia si vamos a construir una agenda entonces yo quería puntualizar en ese tema como dirigente y como profesional en el área muchas gracias lo que yo pienso lo que podemos hacer es cada uno de nosotros con la experiencia que tiene si no puede llegar a la redacción que si hay oportunidades que tema podía presentar en que más de como dice Don Barrigón sería economía y área protegida para decir un nombre bueno que alguien no diga como lo dio Ramiro tener una base de datos decirle quienes son los que ya tienen trabajos que pueden presentarse relacionados a los puntos que se está tratando porque si decimos muy general todos queremos hablar pero al final no tenemos ni un documento que se va a presentar buenos días yo quería recomendar que primero en lo general hay temas que sentimos nosotros que son completamente de identidad indígena por ejemplo el número 7 todos sentimos por cómo está redactado son palabras claves históricas de nosotros entonces todos nos enfocamos en eso y en el tema de gobernanza lo cual debemos de poner un esfuerzo mayúsculo en esos dos temas pero yo quiero traer a la mesa que en el último congreso mundial de áreas protegidas que fue en Durban la región presentó un estudio que era pobreza pueblos indígenas y áreas protegidas ese estudio con todos sus defectos que tenía en ese momento un primer estudio pionero quizás demasiado ambicioso y poner todas las áreas protegidas de Mesoamérica y México en el análisis fue demasiado ambicioso yo creo que deberíamos de retomar ese estudio focalizarlo en unas cinco áreas protegidas estratégicas podemos usar las transfronterizas como Río Plata Novozaguas como la reserva de la amistad entre Panamá y Costa Rica donde hay pueblos indígenas podemos utilizar las áreas del Darien donde está el pueblo en Verá podemos trabajar con las áreas protegidas de entre México y Guatemala por el lado de Chiapas ¿verdad? en la Candona y con estas cinco disminuiríamos el análisis en cuanto a la cantidad de información pero seríamos más eficientes con el mensaje y lo debemos de llevar al número cinco respondiendo a los retos del desarrollo lo que se plantea en esa línea temática respondiendo a los ejes del desarrollo son las políticas de inversión todo lo que mencionaba el compañero anteriormente el tema de agua hidroeléctrica las bosques minería todas las inversiones de las transnacionales Banco Mundial Banco Interamericano y todas estas cuestiones que tenemos que posicionarlas en la mesa y que están trastocando los temas estratégicos de los pueblos indígenas los recursos naturales la biodiversidad entonces debemos también dirigir la atención ya tenemos un antecedente hay que rescatarlo hay que profundizarlo y posicionarlo en la discusión gracias ya hay una actividad que podemos realizar y me parece excelente la idea si gracias Onel quiere que me pare para que te vea el mundo si gracias yo diría de que ya como redes tenemos una agenda que es una agenda que hemos venido construyendo no ahorita sino que ya la traemos es una agenda que hemos construido desde hace mucho tiempo lo otro es de que en este momento si ponemos nosotros a discutir cada uno con las especificidades no vamos a salir todo el día sino que yo me voy porque si hagamos grupos que pueda como se llama fortalecer esta discusión y aportar como lo decía este Onel que haya alguien que está recogiendo para ver a dónde cada tema podemos ir incluyendo como redes podemos retomar nuestras temáticas nuestros ejes que tenemos y al mismo tiempo ver lo que decía este William pues nosotros no podemos dejar tampoco a un lado las experiencias comunitarias de eso nos nutrimos pues o sea ese es el trabajo que estamos realizando y las redes también vamos sobre eso ayer mismo estuvimos discutiendo sobre esa sobre esa situación en la asamblea extraordinaria del SICA pues cómo ir articulando más ese trabajo comunitario que tenemos nosotros entonces también tiene que dirigir si lo vamos a dar un poco de trabajo o vamos a hacer un debate aquí sobre la constelación que hizo el presidente del consejero tema de si nos vamos a trabajo de grupo o nos quedamos acá yo diría que si vale la pena que nos quedáramos acá yo sé que es más rico en el trabajo de grupo porque muchos tenemos un poquito de temor a hablar yo les insto digamos a a todos si vamos a estar acá que podamos opinar si nuestros comentarios van a ser muy valiosos si muchas veces tenemos esa preocupación de que no conozco el tema de áreas protegidas pero eso no es si conocemos la experiencia comunitaria que tenemos entonces si llamaría tal vez decir que nos quedáramos acá porque nos llevaría mucho más tiempo hacer los trabajos de grupo y lo que queremos es por ejemplo ya William nos dice el territorio de subsistencia en Verá ese puede ser un caso en el tema de economía indígena ya nosotros sabemos que tenemos eso ya don William nos va a mandar media página de eso o ya pueden tener como estudios pueden tener ya avanzado propuestas y todo magnífico es un poco la idea es hacer un inventario de lo que nosotros podemos exponer y lo que nosotros podemos tener de cara a mostrar al congreso mundial entonces nos quedamos en trabajo de grupo al consejero mayor tal vez digamos ver un caso también específico de El Salvador digamos que pudiéramos traer hay temas de hidroeléctrica hay temas de explotación petrolera temas muy candentes que están en nuestros territorios minería y áreas protegidas esas cosas las tenemos que poner en el tapete para poderlas exponer y no estamos diciendo que vamos a ser nosotros los que vamos a exponer son ustedes los que van a exponer ahí va a venir la segunda etapa que va a ser el tema de la estrategia de gestión para que cada uno de los que exponga pueda ir a presentar eso o lo que Yader dice es importante hacer un estudio a nivel de Mesoamérica con cinco casos de áreas protegidas que podamos mostrarle al congreso que es lo que está pasando ahora lo que vamos a hacer esta porque luego Ramiro en la tarde también hay estrategia de incidencia ahí lo podemos entrar también tocar el tema específico pero que por lo menos yo pienso que en la mañana de hoy ya todos ya conocemos los temas que se va a tratar en el Congreso Mundial y ya le estamos diciendo si tienen temas específicos en cada punto nos puede hacer llegar ya en la tarde podemos ver si hay elementos ya hablo de economía ya Yader expuso a hacer el trabajo de análisis del impacto de áreas protegidas en la pobreza y hay otros temas que ya estamos proponiendo la idea es que ya en la tarde tengamos ese primer listado y que nosotros podamos ahí solicitar esas presentaciones bien Gregory por favor please translation no problem don't worry thank you thank you very much I concur with the conversation that occurred earlier I that I think we should have we should have focus groups that look at specific research that indigenous organization have been doing that speaks to the thematic areas that are listed for the world's park congress no dice que está de acuerdo en que se hagan las propuestas de los diferentes grupos de trabajo de acuerdo a las perspectivas de los pueblos indígenas de cara al congreso de áreas protegidas so having said that that's all I wanted to say and I think we should proceed y bueno que habiendo dicho esto que nada más quiere que procedamos entonces ok quien don 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 bueno básicamente ahorita me parece que no con un lado mucho es ver primero si hay interés de presentar alguna propuesta en algunos de los temas entonces si hay ese interés nada más cada uno hace y se lo damos a Donelo o a Ramiro este es mi tema que podríamos presentar este es mi caso y luego ya que tengan todos los casos se revisa si se puede si llegan 100 ojalá 100 casos pues bueno vamos a ver qué se puede hacer con eso o no o se escogen cuáles son los estratégicos ese es un primer nivel el segundo el segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que no sé si todos los que estamos aquí manejamos la diferencia entre lo que es parque lo que es área protegida lo que es área de conservación etcétera entonces en ese sentido no vamos a hacer en este momento un análisis académico todavía para eso porque van a haber dos días para ir poco a poco informándonos a eso pero efectivamente los temas como están ahí planteados para la para la conferencia mundial si solamente llegan como van a ser los planteamientos de los estados de los gobiernos pues lógicamente que van a ir en una dirección política de los estados y por eso va a ser bien importante que para citar un solo ejemplo reconciliando el desarrollo evidentemente nosotros como redes o una presentación debería ir en el sentido de la diferenciación entre el concepto de desarrollo de estos sistemas de libre comercio a lo que es el buen vivir pero tiene que estar ahí para que se vea la diferencia entre uno y otro ahora quien hace esa propuesta quien hace ejercicio ya dijo ya una una propuesta también en el tema de áreas protegidas y la visión indígena respecto a eso eso es ir contribuyendo la idea es que está bien agarremos los temas si podemos todos bien y si no lo más estratégico para que logremos incidencia en los cambios conceptuales que que salgan digamos de esa conferencia gracias Donald yo creo que en la sala ya está aclarado hay alguna duda de lo que pretendemos hacer todo está claro Juanita por favor hola muy buenos días mi pregunta es mayormente sobre el proceso de difusión ahorita estamos hablando sobre temas y posiblemente casos de estudio y estrategia pero como vamos a llevar estas propuestas a nuestras comunidades para que con nuestros y nuestras compañeras podemos hablar sobre lo que hemos hablado hoy y ver de ellos cómo vamos a manejar este trabajo entonces yo como cofacilitadora también puedo apoyar en procesos pero quiero saber de ustedes mayormente cómo van a llevar este mensaje a sus pueblos a sus comunidades porque como ustedes saben el trabajo que se hace realmente es por los pueblos entonces eso no he escuchado todavía cómo lo van a hacer bueno hay una pregunta que ligado a esto que nos hace de todo lo que estamos discutiendo cómo vamos a hacer llegar a nuestras comunidades donde es la meta final cierto entonces no sé si alguna gente tiene alguna idea porque el mecanismo son diferentes porque hay pueblos por ejemplo nosotros el congreso ahí a través de los congresos tenemos que presentar las informaciones otros van directo a las comunidades yo creo que hay diferentes formas y aquellos que tienen radio comunitarios o programas de radio puede ser a través de programas de radio o sea hay diferentes medios o diferentes formas de llevar ese mensaje no sé qué opinión tiene la pregunta de la hermana Juanita gracias hermano creo que todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de difundir y facilitar la información y los resultados y las decisiones que se tomen en este precongreso y en el congreso entonces hay redes cada una de las redes tendrá sus propias estrategias particularmente le compartimos que en Rita lo que hacemos es a través de nuestra página web y a través de las redes sociales difundimos todos los resultados de nuestro trabajo que estamos haciendo además hacemos reuniones que las reuniones no son tan frecuentes como quisiéramos pero dentro de esas reuniones presentamos informes del trabajo entonces todos los que estamos aquí tenemos esa responsabilidad de poder facilitar y poder difundir los resultados de este precongreso alguna otra opinión ok si no hay otra opinión entonces pasamos al tema de la estrategia de levantar los fondos si era sobre todo las opiniones que ya se han vertido pues yo creo que no hay más que hablar un poco sobre la propuesta que decía yo creo que no sale la propuesta del señor Roberto cuando manifestaba que se podía tocar los ocho puntos pero siempre cuando cada organización sepa en qué tema está trabajando y qué experiencia quiere presentar yo creo que es todo lo que más o menos han dicho la mayoría y como Rete Mujeres nosotras también tenemos mucho interés de que allí se visibilice el papel de las mujeres indígenas en la conservación o en la protección del conocimiento tradicional relacionado a las áreas protegidas en todos los impactos que ha causado en la vida de las mujeres que son particularmente a veces diferenciados porque muchas veces dicen somos pueblos indígenas pero las mujeres también tenemos nuestras particularidades y como vemos desde nuestro punto de vista de todo el impacto que ha tenido la implementación de áreas protegidas y que de ahí en adelante también cómo podemos hacer propuestas cómo podemos trabajar en conjunto con los hermanos y poder fortalecer ese trabajo a nivel en todos los niveles así que yo creo que esto ya estamos en conclusión ya estamos como de acuerdo de que cada organización vea en qué tema está trabajando y presente sus experiencias en caso de que se pueda hacerlo se pueda hacer gracias ok entonces ya el tema de levantar los recursos estoy de acuerdo digamos en que hagamos ese proceso de mandar nuestras propuestas pero si también le dejaría un tiempo y me como organización también que está al frente de eso me quedo nuevamente preocupado porque vamos a dejar el espacio para que se llegue y no veo digamos que nos vaya a llegar eso porque ya hemos venido funcionando así casi por 6 o 7 meses entonces si aquí volvemos a abrir eso yo soy de la idea que cada una de las redes diga yo voy a seleccionar dentro de mis redes hay organizaciones que no son parte de las redes que digan nosotros vamos a mandar o definitivamente mandamos un comunicado en tal fecha diciendo las redes no vamos a presentar y así se busca digamos con otros con otros hermanos indígenas con otras experiencias porque es importante digamos de ir viendo de hecho si vamos a pasar al tema de la gestión de recursos incluso se está hablando que el tema de compra de boletos y todo va a tener tres meses de anticipación cuatro meses entonces esas cosas son importantes tenerlas claras entonces van a presentar tales vamos a hacer esta gestión entonces yo veo que estamos nuevamente y aquí voy con las cabezas de redes nuevamente nos estamos quedando muy vaga nuevamente la posición eso nos va a permitir a nosotros como coordinadores también tomar una decisión y esto es importante que estemos claros porque entonces nosotros vamos a tener que ir y buscar en la región experiencias que puedan presentar para poder digamos llenar este cuadro porque si hoy nos vamos a dar cuenta de este cuadro que tenemos no hay experiencias no hay planteamientos de las redes no hay experiencias de América Latina porque no han llegado a la fecha entonces yo lo que pienso yo lo que pienso que ya en la tarde como le dije cuando vamos a estrategia de incidencia allí podemos ya darle de aquí en la tarde porque ya voy de aquí en la tarde yo creo que todos los que estamos aquí presentes ya tenemos experiencia ya de una u otra forma entonces ya yo para mí no es mucho tiempo que dar ya mira don Barrigón ya dijo yo quiero presentar el caso de la economía cierto ya como la economía indígena ya hay otros temas que han planteado entonces yo creo que ya en la tarde las redes un momento dado si tienen en su en sus archivos que temas se puede presentar lo presenta o organizaciones presentes aquí también lo puede hacerlo en la tarde ya porque no le va a decir escrito ya simplemente son temas que se quiere presentar allí podemos darle tiempo decirle bueno tienen dos semanas para que manden su o una semana para que manden su extracto no su abstract y así el sumario y así ya vamos avanzando porque si le damos fecha así vamos a estar de lejos bien Amadeo Banzus ah no la joven primero yo creo que a mí me parece como dos cosas interesantes de acuerdo a las intervenciones que para mí sería una tiene que ser o nos enmarcamos bajo esta sombría de temas que es un poco el cuestionamiento que hace ahí el compañero o lo que tenemos que definir y estar muy claro es el enfoque político que tenemos que tener independientemente en los temas en que se pueda participar es decir si hablamos el tema de conservación ¿por qué? desde la visión indígena tiene que ir ahí como la base fundamental el tema de territorios y economía el tema de salud ¿por qué? o sea los efectos ¿de dónde viene? y ¿qué han propuesto los pueblos indígenas? entonces a mí me parece que es difícil decir ahorita bueno cuántos van a ir a exponer y quiénes y quiénes tienen el tema es un poco mi perspectiva pero que por lo menos lo que nos vaya a unir es el enfoque que se vaya a dar a eso porque incluso yo veo que aquí hay muchos pueblos indígenas donde han luchado contra áreas protegidas han podido sacar el tema estatal y han recuperado su territorio y no están aquí y que podrían presentar una buena experiencia entonces posiblemente dejar amarrados esas dos cosas la cuestión política y recuperar esa experiencia de pueblos indígenas que sí han avanzado Sí, mire quizás estoy preocupado porque bueno ustedes están ahí porque las redes les han dado la bala yo sé la preocupación que pueden tener pero no es bueno el hecho de querer deslegitimar todo el trabajo que hemos venido haciendo con las redes cuando se habla las cabellas no es eso aquí ya dijimos tenemos una agenda que hemos construido y hemos trabajado y no las ha trabajado la cabeza de redes las han trabajado los miembros de las redes yo exijo de que se se respete eso también pues porque no es posible que se está viniendo a decir algo aquí queriendo deslegitimar también el trabajo mismo que estamos haciendo nosotros no es posible eso así que yo les pediría yo hice una propuesta miren aquí todos vamos a salir diciendo yo tengo esto pero no van a ir 40 personas a representarnos entonces yo por eso proponía hay temas ahí que tanto están expuestos en el trabajo que se va a ir a realizar como lo tenemos en las redes también entonces hubiera sido más fácil hacer un trabajo por cada uno de los temas grupos por temática y ahí ver pues y porque van a ver algunas como se llama experiencias que se quieran también poner a la mesa más sin embargo si van a ser iguales a otras no es posible sino que ponernos de acuerdo cuáles son las temáticas yo por eso decía nosotros como redes hay hermanos que son están dentro no están dentro de las redes pero que si pueden contribuir también y decir miren nosotros tenemos esta experiencia y si nos parece bueno démosle pues ahí pero yo llamaría el orden en eso pues porque no es aquí las cabezas de redes es el trabajo que se ha venido construyendo ni no son las cabezas de redes son las las mesas y consejos miembros al menos así lo hacemos en el SICA ok Pantos bueno sobre el particular esto yo creo que nos estamos extendiendo nos estamos enredando yo si pienso como el consejo indígena mesoamericano yo casualmente en el cafecito que nosotros tuvimos hace más de media hora si nos sentamos en territa con unos compañeros para que la misma red del SICA nosotros vamos a hacer un pequeño banco de datos para ver cuáles son los casos que podría entrar porque si es cierto lo que una parte dice Amadeo si nosotros vamos a estar así casualmente nos dijeron en la mañana cuánto cuesta ir a Sydney mínimamente son 7 mil dólares mínimamente así que por lo tanto yo creo que los que están al frente de esto nosotros tenemos que saber también cómo seleccionar temas o cómo seleccionar casos y es cierto también nosotros no estamos menospreciando a organizaciones que no están dentro de las redes que también tienen mucha experiencia relacionada a áreas protegidas o parques así que por lo tanto pero nosotros sí como CIMA estamos diciendo que vamos a seleccionar temas específicos por países puede que nosotros no abarquemos los 7 8 países sino vamos a seleccionar 3 o 4 a lo sumo y eso depende de cuántos casos o temas llegue a las personas involucradas directamente a ese congreso sé que sabemos todos los temas como tenemos conocimiento no van a ser tomadas todas van a ser seleccionadas no vamos a ir los 60 70 como quisiéramos así que por lo tanto yo creo que se va a tomar temas emblemáticos o que realmente se necesita decirlo en ese congreso además también sabemos que cualquier tema de estos 7 o 8 grupos que existen siempre va a haber un posicionamiento político porque esto no puede estar fuera de la política porque nosotros le estamos mandando un mensaje a los estados que se debe de poner dentro de las políticas públicas de cada estado así que por lo tanto toda la parte política no queda fuera de todo lo relacionado a áreas protegidas parques o todas las denominaciones que se llaman así que por lo tanto Simasí está recomendando entre sus membresía que de pronto de aquí a mañana vamos a hacer un envío a las otras organizaciones nuestras porque también Honduras que es uno de los miembros también tiene una vasta experiencia sobre esto así que por lo tanto Simasí está recomendando eso ok yo creo que todo está aclarado o don barrigón espero contribución y no confusión mire cuando se le pone al frente no para que generen temor y no para que se impongan insensos para que hicimos este precongreso el objetivo de este precongreso es debatir y los debates deben tomarse como elemento fundamental de construir mire aquí no estamos discutiendo quien va o quien no va eso no es el objetivo aquí estamos discutiendo sobre política la agenda debe ser política a mediano y largo plazo a mi no me interesa quien debe ir a mi nos interesa a nosotros que el tema de la economía indígena sobre su territorio debe estar incluido y tampoco aquí ustedes no pueden venir nosotros no podemos venir a menopreciar los trabajos de la de la base de nuestro territorio mira el pueblo enveraje y la comarca tenemos un manejo forestal de 100.000 hectáreas estamos en ese debate el pueblo nove está en el debate sobre la salvaguarda de la de las cuencas hidrográficas en la comarca nove y eso y eso que es la cuenca hidrográfica en la comarca nove es el tema de economía ese es el tema que nosotros queramos pero no nos vengan a meter miedo que no nos mandan que le estamos rogando no no eso no es también el punto el punto es incluir lo que yo entendí de la expositora y de ramiro yo entendí que había que si estábamos de acuerdo estábamos discutiendo sobre temática no estamos discutiendo sobre viaje ok si por eso yo le yo indico de nuevo que en la sesión de la tarde para darle tiempo para que aquellos piensen que temas se puede presentar porque la temática ya está decidida porque son los el congreso ya decidió estos son los temas que se va a tratar sin embargo los temas de economía debe ir relacionado en que ya a lo mejor en desarrollo ya ahí donde se puede incluirse pero nosotros ponerle decirle economía poner economía quizá ya ya no va a ser posible porque porque estos son temas que lo elaboró ya oficialmente es oficialmente lo que yo entiendo o sea porque aquí no venimos a cambiar sino que nos están presentando los ocho temas que se va a tratar no es que William espérate espérate William no se altere muchacho no lo que tú estás planteando economía hay que buscar en esos ocho puntos dónde va a estar insertado y usted va a presentar si se presenta el caso de la economía de la visión indígena pero en ese en ese reilón porque lo que no nos están diciendo lo que yo entiendo es el debatir abrir el compás decirle qué otro punto quieren meterlo ahí no ya porque estos son ocho puntos que se está trabajando para clarificar esos son los grupos de trabajos organizados por el Congreso ya los temas mayores están escogidos pero ustedes están yo creo que tienen un debate que van a tener todo el día uno es la estrategia de ustedes la estrategia política que tienen ¿no es cierto? hay que mirar la reunión del Congreso de Parques como una meta qué mensajes quiere llevar esa debe ser la meta mayor y a través del grupo de trabajo cómo puede hacer incidencia y mostrar los trabajos que están haciendo hay niveles diferentes que deben mirar porque ustedes están montando una estrategia mayor de la política de incidencia ¿no es cierto? esa es una reta grande de ustedes que sea el Congreso de Parques que sea el Convenio de Universidad que sea el Gobierno Nacional ¿no es cierto? esa debe ser parte del trabajo mayor que tienen y a través de ese grupo de trabajo que tienen en el Congreso donde pueden mostrar y mandar los mensajes ¿ok? y hay niveles entonces eso no es decir que saca la estrategia política que haga otra cosa aquí es una estrategia lineal que hay ustedes entonces ¿y ustedes van a estar con la gente que tienen hoy día con debate solo a día sobre eso ¿no es cierto? como dije antes ustedes tienen un montón de reuniones que vienen en camino ¿qué es la estrategia mayor? y a través de las reuniones ¿qué es la incidencia que pueden hacer? ¿y qué pueden mostrar de su trabajo? entonces hay que pensar en eso muy claramente si no van a estar redactando a todas las cosas la organización de congresos de temas mayores ya está hecho y cómo van a participar en esa organización mayor y también como dije si hay algo fuera de esos temas hay oportunidades de eventos paralelos de organizar reuniones con el banco mundial etcétera entonces hay que pensar en eso pero que quede claro que ustedes tienen una estrategia mayor y hay que impulsar eso hay que mirar esas oportunidades como ventaja para mostrar ok gracias bueno yo creo que todo está aclarado alguien que está todavía confuso no alguien pide la palabra como se debe ya había pedido la palabra hace como media hora señor onel no me lo quería dar no sé yo solo quisiera un poquito ver como tenemos ese cuadro que ustedes querían que viéramos hace como no sé media hora y de acuerdo a todas las conversaciones que se ha tenido yo creo que el debate es bastante bueno solo que quizás debemos de centrarnos un poquito en ver qué es el contenido de ese cuadro existe ahí una posición política que permita a nosotros como pueblos indígenas poder discutir y desde ahí poder hacer nuestra propia estrategia con los temas relacionados a lo que ya presentó la compañera de CI y si existe pues entonces yo creo que cada tema podemos ya ir como analizándolo pero yo siento de que debemos de avanzar porque ya estamos a mediodía y creo que todavía no hemos consensuado en dónde realmente qué es lo que queremos concentrar para poder posicionarnos políticamente como pueblos y organizaciones indígenas en temas que pueda ser competencia para poder llevar ya a este congreso mundial entonces yo creo que miremos el cuadro que es el contenido y si ese contenido cumple tiene algo que ver con nosotros o no y si no tiene pues ya iremos marcando ahí nuestros propios temas verdad ok yo creo que de aquí a mañana o después del congreso después del congreso de mesoamérica vamos a estar claro yo creo que lo importante es que la posición política tiene que salir y lo otro son los temas específicos que queremos presentar para incidir que la que la posición política tenga impacto porque los dos tienen que ir paralela porque porque podemos tener una posición política y si no demostramos en ejemplos en trabajos no tiene impacto muchas veces ha sido así que muchas veces le damos le hemos dado más importancia al posicionamiento político no a los trabajos que se realizan en las comunidades en los pueblos de que hay entonces tiene que ser paralela esto entonces yo creo que para mí Ramiro que desde hoy deberíamos conformar un equipo de trabajo para ir buscando con los insumos que se dio ya empezar a hacer el trabajo del documento político o la declaración o como lo llamemos porque si no al final llegamos al final del de la reunión vamos al congreso y todavía no tiene nada bien claro cuál es nuestro documento político por eso ya hay que empezar a trabajar no solamente es pensar en levantar los fondos ni los trabajos sino también ya el documento político teniendo teniendo presente algunos insumos que dieron los compañeros que muchas veces los temas quizás no nos satisface pero tenemos que poner nuestra posición gracias son él precisamente lo que decía William este no es un espacio digamos para decidir o para ver quiénes van sino la discusión es cuál es como dice Christel el mensaje cuál es ese posicionamiento político que nosotros vamos a llevar al congreso mundial eso es digamos yo estoy viendo porque la mayor parte de de intervenciones van a hablar el tema de economía ese es un tema entonces nosotros tenemos como un tema prioritario si no lo vamos a definir ejemplo estoy diciendo es el tema de economía el tema de pobreza y pueblos indígenas hay que ver qué otros temas son los que tenemos que llevar como prioritarios eso es digamos la discusión que tenemos que dar y como bien lo dice Onel el tema es que vamos a estar hoy mañana y pasado escuchando esos temas entonces al final del día vamos a tener incluso en nuestro programa dice ahí estrategias sobre el tema de estrategia participación e incidencia en la agenda internacional vamos a tener también un espacio donde nos vamos a encontrar ahí sí en grupo para discutir cuáles van a ser las estrategias por lo menos hoy ya estamos hablando de hacer una estrategia de contenido una estrategia en el tema de la gestión de recursos y una del posicionamiento son importantes que vayamos pensando qué vamos a hacer y a qué grupo vamos a ir porque vamos a pasar a otro tema que igual que este sí que lo va a conducir ahorita la hermana florina es un tema también muy importante que es la conferencia mundial de pueblos indígenas entonces esta conferencia esta conferencia va a ser importante que podamos analizarlo entonces vamos a tener tres temas que estamos discutiendo y en la tarde vamos a encontrar esas estrategias para ir funcionando lo que sí queremos es que digamos tengamos claro qué es lo que vamos a llevar el mandato digamos de ustedes eso es lo que queremos ese mandato que se diga estos son los temas prioritarios que nosotros tenemos que llevar y cómo los vamos a subdividir entonces vamos a pasar al otro tema quería dar la bienvenida en nombre del grupo de mesoamérica al coordinador de coordinador de los pueblos indígenas de amazonía don edwin vásquez que nos acompaña que llegó estuvo un poquito perdido pero lo rescatamos ya por favor para que te conozcan algunos que no te conocen es el coordinador general y también tenemos entre nosotros la compañía de María Choque que es la una de las expertas del foro permanente que está representando en nuestra región la compañera viene de Bolivia igual parecido que se extravió me parece que está llegando tarde con edwin que fueron a hacer edwin extraviado vamos a darle un micrófono para que den saludo muy buenos días o buenas tardes hermanos y hermanas muchas gracias por la por la invitación para bueno este evento de vital importancia y y bueno a nombre del foro permanente para pueblos indígenas tomando en cuenta también de que mayo uno de los temas importantes es el tema de gobernanza indígena entonces el tema de lo que viene a ser todo este debate es parte insumos también váyanlo pensando así de que son insumos diremos para también trabajar en las recomendaciones del foro permanente que va a ser este año en mayo en Nueva York en la sesión 13 con esto pues muchas gracias por la invitación y feliz de estar visitándoles gracias doctor muy buenos días reciba un saludo de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica hoy representando a ellos en la coordinación general nosotros también estamos preparándonos para para noviembre para el congreso mundial de áreas naturales protegidas siempre nos vemos con onel y con ramiro y algunos hermanos y que también dentro del foro de avellala siempre estamos coordinando y estar con un solo acuerdo dentro de estos eventos internacionales teniendo en cuenta de que es el mismo problema tanto en Centroamérica y especialmente en la cuenca amazónica agradecerle por la invitación y esta gran experiencia también para llevar a la cuenca amazónica que también lo estamos preparando no solamente para este evento teniendo en cuenta que la COICA tiene una propuesta ya aprobada dentro de la UICN que los territorios indígenas se convierten en área de conservación pero eso no es vinculante para cada uno de los estados dentro de la cuenca amazónica pero si en cambio es un avance que la exigencia como pueblos lo vamos a que sea vinculante y sea exigible y que se cumplan los derechos de parte nuestra y como también escuché sobre la reunión mundial de los pueblos indígenas de este año en medio de septiembre todo ello lo estamos preparando y también lo estamos preparando para junio de este año para Manaus Dubras Río para estar dentro del congreso del foro de Aviala y quizás ahí vamos justamente consensuar cada una de nuestras posiciones también muchas gracias Jaide Cuer gracias Edwin y María Eugenia entonces le damos la palabra a todo eso también está el hermano Bolvito en representación que es parte del del CIMA que está llegando desde Guatemala Zajeriki de Jacobo Bolvito Ramos del Instituto de Investigación y Desarrollo Maya de Guatemala miembro del Consejo Indígena Mesoamericano muchas gracias gracias Jacobo bienvenido también a los otros hermanos de Costa Rica que se están sumando como decíamos algunos venían un poco atrasados y vamos a ir teniendo más delegaciones que se van a ir sumando esto es muy importante entonces vamos a concluir con este primer tema es muy importante como ustedes saben es muy el tema de territorios indígenas y áreas protegidas tiene que discutirse a profundidad porque hay un impacto hoy por hoy hay políticas de UICN hay políticas de los organismos internacionales y no necesariamente esas políticas hoy por hoy están fortaleciendo todos los procesos de conservación y manejo de los territorios indígenas vamos a continuar con el otro tema si le vamos a pedir entonces a Florina ella tiene una presentación que ya pueda ella poder pasar al tema sobre la conferencia mundial de pueblos indígenas mientras Florina instala su computador y su y su presentación vamos a pedirle también tal vez por aras del tiempo a los siguientes hermanos que van a ir exponiendo que puedan tener una presentación ya su presentación formulada el hermano Néstor las está recopilando vamos a instalar una computadora acá para que ya las tengamos en orden y así podamos ir avanzando con esto Florina necesitas para que todos sepan quien es Néstor aquí está aquí está si Amadeo también como acuerdo hemos mandado también una carta como Consejo Indígena de Centroamérica mi hermano para el encargado de la UICN que nos dé una reunión en estos días para poder discutir también esto pues estas temáticas que tenemos nosotros y que hemos abordado este día porque sería muy propicio que también nosotros como redes entonces nos hemos adelantado como SICA para hacerle una invitación y que nos dé un espacio para poder discutir esto esto que Amadeo está planteando es muy importante digamos aprovechando que está el presidente del Congreso Mundial poder reunirnos con él ahí también vamos a ver con Adalberto que es de UICN Adalberto que anda por allá atrás y con Kristen que nos puedan apoyar también para que esa reunión pueda darse sabemos que él va a tener una agenda complicada pero vamos a tener que ir acomodándonos a eso eso va a ser muy importante sí sí y que haces Muy bien, muchas gracias, pues ya cambiando un poco el panorama, aunque no es algo independiente, sino más bien es un marco que tenemos como pueblos indígenas, pues el reconocimiento de nuestros derechos en diferentes espacios y justamente como se está planteando esta conferencia mundial de pueblos indígenas para 2014, dentro de su contenido tiene todo esto lo que estamos hablando desde la mañana, el tema de áreas protegidas, el tema del conocimiento tradicional, el tema de gobernanza y eso lo hemos elaborado en todo este contenido en una declaración que la mayoría o pocos o no sé cuántos conocen, que es la declaración de alta. Ahora, vamos a darle un pantallazo de todo lo que se ha venido preparando para esta conferencia mundial, que es una reunión de alto nivel, pero que se va a dar a conocer como una conferencia mundial sobre los pueblos indígenas en septiembre de 2014. Bueno, uno de los antecedentes es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de una resolución el 21 de diciembre de 2010, decide realizar esta reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se conocerá, como le digo cómo, la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el cual sesionará sólo un día y medio, que va a ser el 22 y 23 de septiembre de 2014 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahora, el embajador Nasir, también que en ese momento el presidente de la Asamblea General decidió el 5 de abril del 2012 pedir en ese entonces al embajador Luis de Alba, que fue un personaje muy clave en todo el proceso que se llevó hasta ahora, como un representante, también junto con el representante internacional de los pueblos indígenas de Noruega, del Parlamento Sami, el hermano John Henry, aunque fueran los cofacilitadores para poder llevar todo ese proceso de diálogo, de cabildeo, de negociación, que llegó a elaborar el documento de modalidades. En el 17 de septiembre de 2012, también la Asamblea General tomó una decisión de los aspectos organizativos de la conferencia a través de lo que hoy le estoy hablando, que es la resolución que se conoce como documento de modalidades, que dentro de ese documento lleva todo un proceso de cómo se va a dar la participación de los pueblos indígenas. Ahora, el objetivo de la conferencia mundial tiene dos grandes ejes, uno que es para intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas, el otro es el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que hoy día pues, como lo verán cuando le actualicé, en qué momento estamos, vamos a ver que de alguna manera pues los estados todavía siguen incumpliendo justamente sus deberes y sus obligaciones. Nosotros desde el inicio comenzamos a establecer una hoja de ruta hasta la conferencia, hasta septiembre de 2014, y se invitó a través de una resolución que los pueblos indígenas organizamos conferencias internacionales, regionales para poder contribuir a esta conferencia, para poder contribuir al documento final o al plan de acción, o como se le llamó, un plan orientado a la acción para los estados, sobre la implementación de la declaración. Entonces los pueblos indígenas formamos un grupo global para esta conferencia, son siete regiones y dos caucos, uno de mujeres a nivel global y uno de jóvenes. En abril 13 se realizó en Alta Noruega justamente la reunión preparatoria global para la conferencia en donde se diseña un documento que conocemos como la declaración de Alta, que hoy día es reconocido como un documento de referencia oficial dentro de las Naciones Unidas, que algunos estados amigos que tenemos lo impulsaron para que se pudiera aceptar de este modo. Y este es un documento base que se consensuó con las diferentes regiones y también se aprovechó que las diferentes reuniones globales y regionales puedan promover esta conferencia y la declaración de Alta. Hoy día, pues por eso le puse cancelado, en esta hoja de rutas se estaba hablando también de una reunión preparatoria entre los estados donde representantes regionales de los pueblos indígenas participarían a finales de marzo e inicios de abril. Esta reunión fue cancelada, justamente estamos en un momento en que la región nuestra debe reaccionar, porque hasta ahora nosotros, como pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, no hemos reaccionado como debe ser, porque no hemos expresado lo que otras regiones han hecho, hemos hecho una carta, le voy a explicar cómo ha llegado esta situación. En junio de 2014 se piensa, y ya el presidente de la Asamblea está a través de una resolución, ha notificado que se va a hacer esta reunión a audiencia interactiva oficiosa con representantes de los pueblos indígenas, a pesar de la situación en que estamos enfrentándonos, y entidades del sistema de las Naciones Unidas en el marco del foro permanente. Cuando termine el foro permanente, el lunes siguiente, inmediatamente se va a realizar esta audiencia interactiva, en la cual los pueblos indígenas todavía estamos viendo si participaremos o no. El resultado de la conferencia, se preveía que el resultado de la Conferencia Mundial sobre los pueblos indígenas tendrían una finalidad de tener un resultado, un documento final conciso y orientado a la acción, y que solicita el presidente de la Asamblea que elabore este proyecto de documento basado en consulta con los Estados miembros y los pueblos indígenas, y teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el proceso preparatorio. Y justamente en este marco, con esta finalidad que se dio, hoy día los pueblos indígenas estamos sintiendo que el presidente actual de la Asamblea General está violando este mandato, porque él no está reconociendo la participación de los cofacilitadores indígenas. Los pueblos indígenas también deberán promover el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente en el artículo 10. Hasta ahora los avances que hemos tenido como pueblos indígenas en este marco es de que dentro del documento de modalidades se establece que nosotros tendremos tres representantes indígenas que hablarán en la sesión de apertura. Y teníamos el plan o la idea de que en el marco del foro permanente las organizaciones indígenas que estuviesen presentes, tendríamos que dialogar y ver quiénes serían estos tres representantes que estarían en la apertura, en la sesión oficial, porque no todos van a poder y estar, solo están ofreciendo 200 espacios dentro de la Asamblea para que puedan participar. Entonces, a nivel de cada región deberíamos de identificar quién puede ser esta persona que tiene un perfil también ya establecido que pueda hablar a nombre de los pueblos indígenas. Son siete regiones, pero se necesita tres. Como América Latina, se nos dio el mandato también dentro del Comité Global donde yo estoy representando a Vía Yala de que tenemos que identificar a quién. Y justamente en un taller de Managua, hace un mes, si no me equivoco, estuvimos planteando un poco, estuvimos la mayoría mujeres en esta reunión, pues el perfil que veía algunas compañeras ya estaban como pensando que deberíamos de ver a quién. Y bueno, decían, puede ser Rigoberta Menchú, alguien lo propuso, tenemos dos propuestas en ese marco, si es que se da esta conferencia o cómo se llegue a hacer, pero ya tener una idea ante cualquier eventualidad que podría ser igual la doctora Mirna Cunningham, porque podría tener el perfil ese de dominio del tema, el liderazgo y toda la proyección que ha venido dando como persona. En este caso, pues no es una cuestión que ya se seleccionó, sino es una propuesta que de pronto como foro indígena también tenemos que ver y organizaciones indígenas. Ahora, también para las mesas redondas y el coloquio informal interactivo serán copresididas por representantes de estados y de pueblos indígenas. Son cuatro mesas redondas y tenemos que seleccionar a cuatro representantes indígenas para que copresidan estas mesas redondas. Y estos son espacios importantes de cabildeo y de diálogo para el documento final. Entonces nos dijeron, región, cada región también identifique quién podría ser estos cuatro representantes. En un momento dado, por ejemplo, en la primera parte de los tres representantes, América Latina no identifica a nadie. Puede decir, bueno, yo apoyo a la representante o al representante de Asia o de África o de Ártico. Sí, en caso de que como América Latina no identifiquemos a nadie. Igual puede suceder en los cuatro representantes para las mesas redondas. También los estados deben considerar la inclusión de los pueblos indígenas en sus delegaciones, pues cada estado puede llevar a sus representantes indígenas dentro de sus delegaciones en caso de que lo quiera hacer. También, bueno, hay una mención especial de la equidad de género, de jóvenes, ancianos y personas con discapacidades. Entonces, ahí también se habla, bueno, ya se habló de la reunión interactiva informal que va a haber ahora, después que termine el foro permanente, su reunión. Y luego la consulta con los pueblos indígenas para la preparación del documento final ocurrirá de dos formas, dice, decía, primero a través de los procesos preparativos y segundo a través de un proceso de consulta. Y justamente es lo que estamos hablando, que este punto ahora el presidente actual está violando, porque él no está considerando los cofacilitadores indígenas. Ya tomó su decisión, ya nombró a dos, como le voy a indicar más adelante. Y también se alienta a los pueblos indígenas que diseminen los resultados de sus conferencias internacionales, regionales y temáticas. Allí, algunas redes como el Enlace Continental de Mujeres ha hecho algunas conferencias, ustedes conocen la conferencia de Lima, ese es en el marco de este mandato donde algunas ONGs o algunas fundaciones están apoyando a las organizaciones que presenten, que en el marco de esta conferencia quieran hacer actividades regionales, nacionales, pueden hacer sus propuestas para poder promover esta conferencia. También hablemos de las resoluciones de la Asamblea General, donde se han desarrollado muchas iniciativas con el objetivo de asegurar que los pueblos indígenas puedan participar. En enero, bueno, por eso le hablaba de cómo se creó este grupo de coordinador global indígena, que en la reunión de Dinamarca en enero de 2012 se formó, donde están las siete regiones y los dos caucos. También en la última reunión que el CG realizó en Chiang Mai, también se analizó un punto prioritario, que es el nombramiento de los cofacilitadores. Ahí es donde yo me quiero detener para poder informarle lo que está pasando. Anteriormente, como le decía, eran dos cofacilitadores, uno por Estado, uno por los indígenas. Terminó con la resolución de modalidad de su mandato. El presidente nuevo, que es uno de Martínica, creo, cuando asumió su rol, él había acordado con los pueblos indígenas en las reuniones que sostuvimos que él iba a seguir con esa misma modalidad, de nombrar a dos cofacilitadores indígenas y dos de Estado. Pero luego, cuando los estados, quizás con mayor fuerza que se oponen a la participación de los pueblos indígenas en todo este proceso que es Rusia, China, ellos han presionado tanto al nuevo presidente que él ha optado por decir, no voy a nombrar a los cofacilitadores indígenas, solo serán de los estados. Ahí es donde se reacciona, el Comité Global reaccionó, los representantes indígenas, algunos estados amigos como México, que está liderizando ahora mismo, pues dijeron, esto no puede ser, porque esto es un acuerdo de que los cofacilitadores indígenas iban a estar participando en las consultas para el documento final, que iban a hacer ese trabajo de compartir en las mismas condiciones, con una participación plena y efectiva, las negociaciones y cabilleos para el documento final. Hasta ahora la decisión, ya salió la resolución del presidente y dijo no, solo puedo nombrar a dos representantes indígenas o que las organizaciones indígenas del Fórum Permanente identifique a dos indígenas que puedan hacer ese proceso de consulta entre ellos mismos y que los resultados lo pueden entregar, pero no con una participación y con la misma igualdad de condiciones. Muchas notas se han hecho al presidente, muchas notas tanto de América Latina, de otras regiones donde le están llamando la atención al presidente diciendo, usted está violando la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Los estándares mínimos que en los instrumentos internacionales están siendo violadas, porque los pueblos indígenas no vamos a estar participando con igualdad de condiciones. Es un retroceso a todo lo que ha ganado el movimiento indígena a través de muchos años para poder tener una participación plena y efectiva. Y dentro del sistema de las Naciones Unidas, donde los pueblos indígenas hoy día están allí representados de alguna manera, por ejemplo, el Fórum Permanente y otras instancias, entonces cómo es posible que hoy día él diga que no va a haber una participación con igualdad de condiciones. En estos momentos pues hay muchos problemas que se están planteando y actualmente el representante indígena que habíamos designado para ese rol, que iba a ser igualmente el compañero Sami, ha dicho no, yo no voy a participar con estas condiciones, porque si yo participo estoy avalando la posición de los estados y este no es mi papel. Eso sería violar los principios de los pueblos indígenas. En la reunión que hicimos también en Chiang Mai en el mes de enero, febrero, ya no recuerdo, también estábamos hablando de cómo se iba a hacer los eventos paralelos en caso de que se logre seguir en el proceso. Hablamos un poco del equipo de cabildeo que se estableció también y que en Lima, Perú, en un acuerdo que se hizo con las redes, en una conferencia nombraron a la doctora Mirna Cunningham como representante de América Latina y el Caribe para ese equipo de cabildeo que se establecería en Nueva York por casi cuatro meses para dar seguimiento continuo al documento final, a la elaboración del documento final, porque es necesario que las reuniones estemos participando. En Nueva York todos los días se están haciendo reuniones y casi hay momentos en que no están los representantes indígenas, porque no es fácil llegar allí cuando no hay quien te apoye y ellos no están apoyando la participación de los pueblos indígenas en estas reuniones. Tenemos que llegar con nuestros propios recursos. Ahora, le hablaba de este documento que ellos le llaman ayuda memoria, a través de esto el presidente comunicó justamente su decisión de nombrar dos cofacilitadores, dos estados, uno del sur y uno del norte, que recayó en el representante de Costa Rica, que yo creo que esa es una cuestión bien clave de que los representantes indígenas aquí en Costa Rica puedan hacer cabildeo, puedan hacer un empuje para ver de qué manera este representante de Costa Rica pueda apoyarnos, todavía el proceso está abierto, todavía está en negociación y justamente pues nosotros tenemos que ver de qué manera las organizaciones o el foro indígena de Avia Yala pueda llegar a tener este diálogo y el otro es el representante de Eslovenia. También en este comunicado solicitó al foro permanente que, como le decía, identifique a dos representantes indígenas para realizar las consultas con los pueblos indígenas que no tiene quizás el mismo estatus que podría tener si el presidente de la asamblea lo hubiese nombrado para cofacilitar junto con los estados. Entonces, no es lo mismo que nosotros lo identifiquemos y cómo vamos a hacer las consultas, es la pregunta, de qué modo si no tenemos recursos. Entonces, en este caso pues actualmente la región de América Latina, como le decía, no ha realizado un pronunciamiento fuerte con un mensaje claro y firme ante esta decisión. Por lo menos con algunas conversaciones que he podido tener con algunos representantes indígenas, por ejemplo la coordinadora de ECMIA, justamente hemos compartido algunas inquietudes, igual algunos coordinadores han apoyado una nota que hemos hecho como un pronunciamiento de decir, nosotros por ahora no estamos diciendo que nos separaremos del proceso, sentimos que si lo hacemos es como darle a los estados también la justificación de decir, los pueblos indígenas no quieren participar, le tenemos las puertas abiertas, pero en este caso decimos, muy bien, sigamos con el diálogo, agotemos todos los esfuerzos para poder hacer que el presidente recapacite y piense que tiene que dar una marcha atrás, pero pensamos que no está en estas condiciones actualmente el presidente para dar su paso atrás. Entonces, de llamarle la atención decirle, por lo menos de que en su liderazgo, como presidente de la asamblea está creando un precedente, de estar violando los derechos y desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y de todo lo que hemos ganado a través de todos estos años. Entonces, para nosotros sería necesario que consultemos entre nuestras redes, que como lo decía en la mañana sobre el tema de áreas protegidas, Ramiro, que nosotros como coordinadores, yo me sumo a esto también, les pongamos más atención a esto porque yo creo que está marcando un momento histórico del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente hay dos regiones, no, una región y un caucus, yo creo que no lo tengo aquí, actualmente sí, ante esta decisión actualmente la región de América del Norte desde el principio, cuando hicimos la reunión en Chalmai, ella dijo, la representante, nos separamos de este proceso. Hay tres opciones, uno, que nos separemos y digamos, pues esperemos o aplacemos la conferencia. Unos opinan que no porque eso es lo mismo, da lo mismo. Si la actitud del presidente de la asamblea es así, igual, aunque sea dentro de dos años, quizás sea lo mismo, entonces habremos perdido tiempo. Otros dicen, hagamos un boycott a la conferencia. Otros dicen, cancelemos, bueno, no sé si en boycott y cancelación, a mí me parece que es lo mismo, cancelemos totalmente la conferencia y digamos, no va a haber conferencia. Pero muchos dicen que al decir esto, pues, ellos lo van a hacer, porque los estados lo están haciendo. Con o sin nosotros, ellos lo van a hacer. Entonces decimos, pues, de que sería importante que participemos, quizás no en la conferencia, pero hagamos ruido alrededor de la conferencia para sentar presencia y decir que nosotros no estamos participando en esta conferencia porque los estados no cerraron las puertas de las Naciones Unidas. Entonces hay estas propuestas y el Caucus Global de las Mujeres esta semana ha emitido su posicionamiento oficial. Ellos se unen a América del Norte y la región de América del Norte ha mandado una nota a todas las regiones pidiendo solidaridad, que como región nos unamos a la posición de ellos. Pero Asia, África, Ártico, Ártico dijo, mientras nosotros no nos uniremos a esta posición, pero sin embargo también estamos solicitando que se nos respete y se nos garantice nuestros derechos. Seguimos, sigamos en el proceso, agotemos esfuerzos, como lo ha planteado América Latina también y el Caucus de Jóvenes. Lo que pasa es que hay un problema también acá con América del Norte que ha tratado de sumar a regiones y en una de esas ha dicho, bueno, el Ártico y el de jóvenes también nos están apoyando. Ellos han aclarado diciendo, nosotros todavía no hemos tomado un posicionamiento. Así que como América Latina pues estamos viendo estas propuestas también. Actualmente en Nueva York se está llevando negociaciones. Hay un grupo de mujeres liderizado por ECMIA que están en la conferencia sobre la situación de la mujer y ellos están aprovechando que están allí para poder reunirse con Estados amigos. En Estados amigos podríamos hablar de Bolivia, de México, de Nicaragua, de Guatemala. Algunos países están como silenciosos, no se manifiestan, no dicen nada, están escuchando nada más. Supuestamente el GRULAC pues nos están apoyando, pero podríamos hablar de cinco países a nivel de América Latina que sí están dando su cara para apoyar el posicionamiento de los pueblos indígenas. Actualmente pues así estamos con la conferencia mundial. Ahora no sabemos si seguiremos o no en este proceso. Eso es lo que la región de América Latina tiene que pensar, tiene que decidir y decidir con una nota formal de decir, estamos con esta posición firme y esta es nuestra última palabra. Así que cualquiera pregunta, aclaración, Amadeo. No, solo una pregunta Florina, hay dos, ya tú dijiste, es el retirarnos o ir a incidir desde afuera, como una denuncia. Entonces yo diría que ahora es propicio que estamos las redes más otras organizaciones hermanas que se haga un posicionamiento sobre eso. Yo diría que tal vez retirarnos no sería lo más correcto, sino que cómo incidir y denunciar eso que las Naciones Unidas han hecho. Sí, sería importante, yo creo que en este marco de esta reunión, como dices, están representantes de redes, tanto está del sur también, está también la representante del foro permanente que también va a estar en las reuniones que se van a llevar a cabo y justamente se le ha dado al mandato ahora al foro permanente porque comenzando no se le estaba tomando en cuenta el foro permanente. Ahora sí el presidente, como no quiere dialogar directamente con las organizaciones indígenas ni con el Comité Global, ha optado por dar ese camino a través del foro permanente. Entonces allí también nos está desconociendo totalmente el presidente ya porque según él, cuando se retira América del Norte rompe el consenso global, entonces eso crea precedentes. Es para el presidente de decir ahora a él, no hay consenso entre los pueblos indígenas. Así que por tanto yo voy a nombrar a dos cofacilitadores de los estados y que entre ellos se arreglen ahora a quienes ponen para poder dialogar entre ellos y hacer las consultas para el documento final. Yo no sé si todos tienen ese documento de alta donde está todo el consenso global de los pueblos indígenas sobre cuatro temas importantes. Allí se establecen los principios de los derechos al consentimiento libre previo informado, está el seguimiento y de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, está el tema de tierras, territorios y recursos, está el tema de la agenda POS 15. Así que en este caso yo creo que sería importante que viéramos esto y que si es posible mandar una nota al presidente de la asamblea desde esta reunión, porque hay fuerza aquí, hay plataforma político y yo creo que esta es una cuestión ya de un valor agregado que el presidente también tome nota en esto, de que en esta reunión se ha planteado esta posición. No sé si hay alguna pregunta. Sí, en esa misma dinámica, en el marco de los miembros del foro permanente hemos estado analizando esta situación mediante correos electrónicos. Nosotros tenemos la precesional entre el 24 y el 28 de marzo en México y habíamos dicho que mientras tanto no podíamos tener una posición frente a este proceso, a pesar de que las recomendaciones del foro permanente en relación a la conferencia, pues parte de recomendaciones sobre incluir mayor participación de los pueblos indígenas, eso está en la sesión doceava y también en la de 2010, 2011, 2012, o sea, si revisamos las recomendaciones del foro permanente, insistentemente está, diremos, relacionado tema específico a la conferencia mundial. Y es que en ese sentido, pues hemos dicho de que en esta reunión de la precesional justamente vamos a analizar, bueno, la carta del presidente de la Asamblea General, porque mientras tanto no estamos, es muy difícil, diremos, tener un posicionamiento vía escape, vía correo electrónico, no hemos tenido, diremos, una reunión y pues la precesional la vamos a tener la semana entrante, estamos a la espera de eso, y es que en eso se va, diremos, a analizar la carta del presidente de la Asamblea. Sí, primero ya escuchamos a la Florina sobre el proceso de cómo viene, cómo se gesta esa conferencia y además está diciendo que es sobre los pueblos indígenas, para que lo tomen muy bien, no es de los pueblos indígenas, sino es sobre. Bien, nosotros al comienzo también vimos que era una ventanita para un proceso hasta un mediano plazo hacer una conferencia de nosotros, pero bueno. De todas maneras, si nosotros vamos a decir que vayamos al extremo, si decimos que no, todos nosotros conocemos cómo son los estados. Nosotros nos quedamos en nuestras comunidades, los estados llevan a unos indígenas, papas, y se hace la conferencia. Primero esto. Segundo, lo que dice Florina, es cierto de que aquí tenemos que, bueno, parece que coyunturalmente es bueno este precongreso, porque estamos todas las redes, otras organizaciones de comunidades, otros hermanos solidarios, y yo creo que es conveniente sacar aquí si uno, una nota o algo para elevar al presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. En esto comparto la idea de Florina. El tercero, si nosotros, es la pregunta, si nosotros, Florina, si decimos que participamos, ¿cómo sería ese ruido o esa bulla? O sea, ¿cuál sería el mecanismo para hacer de que le llegue a la Asamblea el ruido que nosotros queramos hacer? O sea, de decir no, yo creo que yo personalmente, como panzo, no estaría de acuerdo también porque le estamos dando algo a los estados a hacer lo que ellos quieran. Y eso también hay que, yo creo que hay que tomarlo muy… Digo, a veces nosotros nos emocionamos también cuando los estados nos imponen y decimos que no y luego nos lamentamos. Yo creo que esta situación tenemos que tocarla con un pie de plomo. ¿Cómo hacer si decimos que vamos a participar y los del norte, otras hermanas, están diciendo que no? ¿Cuál sería ese mecanismo o la estrategia cuando digamos que sí vamos a ir? Pues en ese caso hemos estado pensando lo que estás haciendo, la pregunta que haces pues lo hemos hecho también a nivel interno del comité global y la idea es que cuando suceda eso, en caso de que suceda, las organizaciones que hoy día se están preparando para ir a la conferencia porque nosotros sabemos que hay muchas organizaciones que aunque no van a estar en el salón principal, van a estar en eventos paralelos, hay un montón de eventos paralelos que se están inscribiendo y de ahí de esta forma utilizar esos espacios para poder denunciar, para que se nos escuchen nuestras voces, hacer quizás manifestaciones alrededor de las Naciones Unidas, ya hay un grupo más o menos tratando de organizar ese tipo de cosas para que los estados pues vean que estamos allí, que estamos a la puerta también pendientes de lo que está pasando y sobre todo también, como decías, nosotros sabemos que va a pasar eso, que cuando las regiones digan en consenso, no vamos a participar, pues ellos van a decir, como ya lo dice en el documento de modalidades, que los estados pueden traer sus delegados. Así que, claro, siempre va a haber dos o tres que van a prestarse a eso, entonces ya eso va a avalar para el presidente el documento que se vaya a elaborar. Entonces, en este caso, pues la idea es hacer esto, que las organizaciones que ya tienen recursos y que ya están preparándose para ir, puedan de alguna manera, cuando ya las posiciones ya estén definidas, pues se presten también a apoyar solidaridad en ese sentido de poder manifestarse en Nueva York. Yo sé que quizás para los que no podamos o los que no tienen recursos va a ser difícil, pero los medios de comunicación lo podemos utilizar. Está el internet, está todo tipo de medios que podemos a través de eso hacer también nuestros pronunciamientos. Así que yo creo que es bueno buscar estos mecanismos ya como región, de ver cómo vamos a hacer esto, quizás a nivel de cada país se puede hacer, de alguna manera, pues hacer manifestaciones, qué sé yo, de alguna manera. En este caso, pues por eso es que la reunión de México se ha cancelado. Empezaba el 31 y prácticamente pues el gobierno de México dijo, no, vamos a hacer esta reunión por solidaridad con los pueblos indígenas, porque justamente ese era un espacio casi técnico de elaborar el documento final, la propuesta, pues el borrador del documento final, porque hasta hoy nosotros no sabemos ni siquiera qué contiene el borrador, qué los estados ya están elaborando. No sabemos, nadie conoce, nos hemos acercado a Bolivia, hemos acercado a otros gobiernos, ellos tampoco manejan el borrador del documento que el presidente ya debe tener más o menos como un esqueleto. Así que esto es un momento muy difícil que hoy día en Nueva York está ocurriendo, cada día hay reuniones con estados, con organizaciones y todos los días están los correos electrónicos pasándose de un lado a otro, así que yo creo que pues es momento de que la región de América Latina o Mesoamérica en este caso que está la mayoría, pues hagamos un pronunciamiento que muchas veces pues a nivel del comité global, las regiones o los representantes que estamos ahí sentimos pues que no tenemos el respaldo político, porque cuando queremos pronunciamientos pues dos o tres organizaciones se manifiestan y esto no es bueno para nosotros, pues no es la mayoría, es una minoría que está opinando y sería bueno, porque quizás digamos, como lo decía el compañero Emberá, hay que mirar hacia lo local y es verdad, pero cómo entonces creamos este puente internacional, regional y local, pues a través de estas acciones pues todo lo que ocurra a nivel internacional va a impactar a nivel regional y a nivel local, entonces sería necesario unificar todo eso y tomar un posicionamiento para prever justamente los impactos que esto va a causar a nivel de cada país, porque los estados son los que van a implementar las leyes nacionales, las internacionales, sobre todo la declaración de los derechos de los pueblos indígenas que hoy día muchos países están violando, no lo aplican, no lo implementan, entonces la idea es cómo presionar a los estados para que lo apliquen, lo implementen. Donald. Muy rápido, muy corto en realidad para esto, recordemos que ya hay un proceso de unos 30 o más años de Naciones Unidas que se empezó con el grupo de trabajo donde llegaban, poco a poco fueron sumando más organizaciones para tener un minuto, dos minutos y plantear sus quejas en Naciones Unidas, producto de este proceso de largo de muchos dirigentes que muchos ya no están con nosotros hoy día, se logran varias cosas, se logra el tema del foro permanente, se logra el tema, la declaración como elemento fundamental, se logran luego los otros mecanismos como el relator especial, el mecanismo de expertos, etcétera, etcétera, y se ha ido avanzando en ese proceso. Sentimos de que lo que viene pasando es de que los gobiernos se han dado cuenta de que con la declaración y con estos espacios tienen el temor de que los pueblos indígenas cada vez van a tener mucho más fuerza y lo que se busca es más bien bajar la participación y el tono de la participación. El documento de alta, para los que no lo conocen, tiene prácticamente la agenda indígena, no hay industrias extractivas, todo ese tema, pero por supuesto que ese documento va a ser muy difícil y que los gobiernos lo vayan a adoptar. Entonces prefieren ellos no tener la participación indígena dentro del proceso para evitar esas negociaciones. Entonces, ¿qué implica esto? Y es lo que tenemos que valorar. Una es, si nosotros no tenemos una plena participación, porque ya así está el sistema, no podemos tener esa participación, y realmente de conferencia lo que tiene es el nombre, porque la conferencia no es una conferencia en realidad. Entonces hay que valorar si realmente con nuestra presencia, si apenas tenemos un dedo dentro de Naciones Unidas para esto, y que ahora nos lo están quitando, si vale la pena más bien, si no vamos a poder hacer ninguna incidencia, más bien lo que vamos a hacer es avalar, aunque no lo hagamos, lo que los gobiernos van a decir en todo caso ahí. Entonces en ese sentido hay que ver bien cuál es la posición, o vamos bien con una posición que nos permite negociar, que ya sabemos que no lo tenemos, o mejor nos quedamos afuera y hacemos un espacio diferente de negociación. La estrategia sería entonces, muy bien, decimos no a la participación formal en esa conferencia, y así nosotros no tenemos que facturarnos lo bueno o lo malo que salga de esa conferencia de los gobiernos, hacer unas conferencias paralelas, ya directamente por las organizaciones, pero que en nuestro documento de alta, poder filtrarlo a través de algunos gobiernos amigos y pedirle al foro permanente, como el foro por el cual surge a partir de los pueblos indígenas, que sea también vocero de este documento de alta. Sí, me parece sí muy bien esta idea, porque eso es lo que en la reunión que hubo, de la última reunión en Tailandia, una organización, no recuerdo su nombre, que está en Estados Unidos, planteaba eso, de hacer una conferencia paralela en Nueva York. Entonces, yo creo que eso sería uno de los mecanismos y sobre todo también teniendo aliados dentro de los estados, que bueno, que en un momento dado pues no son el 100% aliados, porque en algunos espacios, así como lo están haciendo, contradicen y otros espacios apoyan. Así que en ese sentido yo creo que sería aprovechar ese momento y poder también hacer nuestro propio congreso, conferencia sería, en este caso, faltan cuantos meses, también el tiempo está contra nosotros, pero sí sería necesario buscar esa estrategia y poder hacer esta cuestión de decir, bueno, los pueblos indígenas no estamos avalando esto, si los que están allí son delegados de estados, porque siempre va a haber uno, tres o cuatro o cinco que van a estar allí participando. Así que en este caso yo creo que sí sería importante poder buscar estas estrategias y sobre todo también con todo lo que está pasando en nuestros territorios. Y tiene razón allí Donald cuando dice, pues están viendo cómo bajar el nivel de participación de los pueblos indígenas porque hemos estado ganando algunos espacios con mucha lucha, con mucho esfuerzo de hermanos y hermanas que algunos ya no están, pero muchos que también están en el proceso. Así que yo creo que es importante esto. Sí, yo tengo un poquito en la línea de lo que plantea Donald. Si se convoca, digamos, a una conferencia paralela, ¿cómo estamos con las otras regiones? ¿Eso podría serlo? ¿Cómo poder, digamos, empezar a mover eso? Porque ya estamos también a corto tiempo y sería bueno también saber qué opinión tiene, digamos, en este caso está nuestro hermano Edwin, en qué opinión tiene la COICA de lo que está pasando de este proceso, si vale la pena empezar a mover, digamos, una conferencia paralela. En algunas regiones, bueno, con el sur, creo que vamos por la misma línea, pero a nivel de otras regiones como Asia, como África, tienen la idea, tienen la idea de que no digamos, no vamos a participar, porque América del Norte está diciendo, si aunque sea una conferencia paralela que se haga, estamos de todas maneras como dándole el aval, pues, de que estamos ahí. Entonces, tiene una posición muy radical América del Norte, tiene su justificación también en ese sentido de que ellos igual van a manipular los estados. Entonces, en este caso yo creo que con las otras regiones no habría mucho problema si se empieza a dialogar, porque Asia tiene una posición igual que América Latina, tiene la misma opinión de que no podemos retroceder, retroceder, porque salirse del proceso sería un retroceso totalmente y entonces, en este caso, pues, sería bueno empezar a explorar rápidamente la idea con otras regiones. Y Coica, a ver qué manifiesta. Sí, la palabra. Ahora, entre correos y correos y manifestaciones, creo que se ha ido perfilando la posición de América Latina, en el marco de que sí continuamos en, diremos, en el camino de la conferencia, sí buscar mayor incidencia. Y es que en ese sentido, pues, en mi condición así también, en el marco del foro permanente, yo había redactado una nota de preocupación, en el sentido de que, tomando en cuenta que aún las otras regiones, como Asia, estaban a la par, pero no había una posición como, pues, de decir sí, así o no. En esa preocupación yo había lanzado, diremos, una nota de que debemos agotar todos los esfuerzos de, pues llamaremos esto de una unidad, diremos, o sea, frente a lo que está pasando con los hermanos del norte, o sea, no vaya a ser que podamos sorprendernos también con las otras regiones, diremos. Entonces, en ese esfuerzo de, bueno, de ir, pues, a agotar todos los esfuerzos de unidad, yo pienso que esto que estamos viviendo, estos posicionamientos que estamos viviendo, no es la primera vez lo hemos enfrentado en distintos espacios, hemos tratado de agotar todos los esfuerzos así de consenso, de diálogo, de construcción, y es que en aras de eso también habría que, diremos, llamar a la reflexión para ayudar a posicionamientos, quizá diremos, mucho más claros de las otras regiones. De todas maneras, habría que, o sea, qué implica también, quizá eso no está muy claro, no hemos tenido la oportunidad de debatirlo, diremos, en instancias mucho más locales, nacionales o subregionales, no hemos tenido la instancia de debatir, o sea, qué implica, diremos, continuar en el proceso, o sea, o sea, cómo, pues, exigimos mayor participación, mayor empoderamiento, mayor, diremos, reconocimiento de nuestros derechos, no, o sea, porque también esa es la otra crítica, o sea, viendo desde el otro lado, qué se gana, diremos, estando ahí, ciertamente, o sea, cómo es, qué le sacamos a este proceso, una agenda mucho más clara, cómo aprovechamos más, diremos, tomando en cuenta de que yo pienso que hay un posicionamiento, no lo hemos dicho, pero es tenue de continuar con el proceso, yo viendo los correos, diremos, así, hay una cuestión, no decir sí, pero diremos de motivar a que sí continuemos en el proceso, y es que en ese sentido faltaría, diremos, cómo, cómo y qué después diremos de esto, no, cómo hacemos, cómo tenemos mayor posicionamiento, mayor participación. Sí, porque sería bueno, yo tengo una nota de la doctora Mirna, que me mandó un mensaje, en la cual yo siento que si ya se está tomando algunas, algunas decisiones ya muy internas de algunas organizaciones, porque ella decía que con lo que había mandado el presidente su nota, ella decía, opinaba, su opinión personal, me imagino, no decía así de la organización, que tenemos que retirarnos. Ella decía, yo opino que tenemos que retirarnos de este proceso con la nota que acaba de mandar el presidente. Entonces, yo creo que sí de entre nosotros debe haber un consenso también, empezar a explorar esto y que cuando se mande una nota no salga una organización de la región diciendo, yo no estoy de acuerdo, porque cada uno, cada organización ahora está mandando notas al presidente de una manera directa, organizaciones y el enlace igual está haciendo una nota que también va a enviar al presidente. O sea, redes que pueden hacer, enviar notas al presidente, lo pueden hacer, esa es su libre determinación. Pero sin embargo, sí sería bueno ir bajo un consenso, las notas. Hasta ahí. Bueno, es preocupante realmente, digamos, este tema que al seno de Naciones Unidas se esté dando, digamos, esta falta de participación de los pueblos indígenas, esa invisibilización y esa negación de derechos. Yo creo que es importante, digamos, y gracias a Florina por la exposición que nos hace, porque nos da un panorama de cómo está la situación actual. Yo creo que hay que darle el seguimiento debido para que podamos tener, esperar que esto agarre un nuevo rumbo va a ser un poco difícil, porque ya hay un posicionamiento, digamos, de los estados. Pero también vamos a continuar aquí en estos días reunidos y es la idea de que podamos seguir discutiendo y que podamos tener una posición frente a lo que vaya a suceder con la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas. Yo les pido un aplauso para Florina por la exposición, para todos ustedes. Estamos llegando a la hora del almuerzo, estamos un poco atrasados con un tema, que nos lo va a dar el hermano Johnson Cerda, pero vamos a ir al almuerzo, nos vamos a tomar una hora, son la una de la tarde, para los de Panamá son las dos de la tarde ya, dice que hay ganas de almorzar. Ya son las tres para los de Ecuador, entonces ellos ya van a la refacción. Pero tomémonos una hora, el almuerzo está abajo por donde está la piscina y los esperamos aquí a las dos de la tarde para retomar nuestro tema y nuestra agenda respectivamente. Así que buen provecho. Si se pueden dejar las cosas aquí, yo diría que es mejor que… Donald, ¿no sabes si podemos dejar aquí? No. Es mejor que cada quien porte su equipo.